K.O. Solo déjame Si no encuentras tu lugar en esta vida junto a mí ya no correré Solo déjame Solo déjame Si no encuentras tu lugar en esta vida junto a mí ya no correré Suplicando que no te vayas como loco tras de ti solo esperaé Que algún día sin miedo a nada tal vez pueda decir que ya te olvide Ya no lloraré, baby Aunque no luzque a mi piquete te gusta Baby no me veo sin ti eso es lo que me asusta Dime que buscas la pasta en mi tumba Porque no morí pobre y puse pasta en mi bomba Me escudo solo detrás de la cerveza Y mi escudo solo combate la tristeza Círculo solo detrás de tu belleza Mi círculo vicioso encuadrado dentro de mi pieza Y no mami, que tú de mi esperas En un caso perdido por ningún lado me encuentras Si te alejaste fue para no tomar las riendas Último golpe para dejarme sobre las cuerdas Caminando descalzo por toda esta cuerda floja Aprendes a vivir de otra forma una vida loca Confrontando fracasos y con que cualquier cuerda floja Si te dice que te ama te mintió la vida loca Prefiero cerca de mi huy que lo seco en tus palabras Que también te deje marcar por eso todavía me llamas Ahora serás para mi cenizas en las mañanas Pues a ti como al pit lo deje prendido en llamas Solo déjame Si no encuentras tu lugar en esta vida junto a mi Ya no corre Suplicando que no te vayas como loco tras de ti Solo espera Que algún día sin miedo a nada tal vez puedas decir que ya te olvidé Ya no lloraré, baby